Agradecerle especialmente a Eduardo por la organización, pero también por toda la energía que pone constantemente en la Comisión de Ciencia y Técnica al Instituto Patria y el tiempo y las ganas que transmite para que sigamos pensando y para no desanimarnos o bajar los brazos en momentos en que todo se ve tan negro. Y ahí aparecen las reflexiones y las invitaciones para seguir comprometiéndonos para crear otro país, después de esto que nos está pasando. Cuando leía el título del panel, pensaba en esto de los proyectos nacionales y esta investida tan brutal, un proyecto de nuevo conservador, existista y excluyente que nos toca sufrir hoy. Pensaba en el gobierno de Perón, del primer peronismo y del gobierno del 2003 al 2015, un poco en oposición a lo que estábamos viviendo y lo que ya vimos en otros momentos de la historia. Y encontré relacionado a las ciencias sociales que nos convocan hoy, dos ejes que me parece que son interesantes para disparar, por lo menos reflexiones. Uno que tiene que ver con la relación de la universidad y la producción científica, con la investigación científica, y otro que tiene que ver con la capacidad de los proyectos nacionales de transformar, de generar nuevas configuraciones culturales, revolucionarias, por cierto, que requieren de imaginarios, de representaciones, de animarnos a pensar el mundo de forma diferente, que creo que en este país lo protagonizó el peronismo, en sus diferentes versiones, como decía, tomando el peronismo del 45 y el del kirchnerismo. Con respecto al primer eje, la relación de la universidad con la ciencia, acá hay un tema que parece interesante haber, digo, un tanto que los proyectos nacionales tienden a crear nuevas matrices productivas, que intentan asociar la producción industrial y el mundo académico con una inversión en ciencia y tecnología, con una inversión en educación, justamente en función de un sistema económico, hoy diríamos, productor de productos exportables con valor agregado, si queremos, ¿no?, como para resumir la idea, o decir, un país competitivo en el mundo que pueda pensarse desde la producción de ciencia, tecnología, comunicación, etc., en cada momento histórico de forma diferencial. Y entonces pensaba en aquel momento, cuando se inician los procesos de promoción de la investigación científica en las universidades, en aquel primer gobierno peronista, donde no había más de siete universidades, ¿no?, no existía el CONICET, estaba la tecnológica, creo, y es en ese momento donde empieza de alguna manera a fomentarse la investigación científica dentro de las universidades y de una forma más pensada en función de un proyecto nacional y popular. Porque recordemos, la investigación venía de las academias, de las cátedras, de los institutos, ¿no?, siempre como proyectos muy separados de lo que sería el pensamiento de un país soberano, de un país inclusivo, de un país que se piensa desde esa postura, desde esa posición. Y entonces, digo, ese primer elemento de tratar de llevar la investigación científica a las universidades, creo que también lo retoma el kirchnerismo con la complejidad del país que asume, ¿no? Digo, luego de la última dictadura cívico-militar, simplemente podemos observar la decisión que se lleva adelante entre la ciencia y la educación, ¿no? De hecho, se crearon más de 110 institutos solo de CONICET, que no tenían ninguna relación con las universidades durante la última dictadura cívico-militar. En el mismo momento en el que se debilitan las universidades y la educación pública en general, un poco como vemos ya aparecer las tendencias en el actual gobierno. Entonces, digo, ese sistema de educación debilitado, esas universidades llevadas cada vez más a un punto extremo de enseñadero, desvinculadas a la ciencia y por otro lado, estos institutos de CONICET que pretenden volverse, no producción científica al servicio de un país industrializado, soberano, etcétera, sino como decimos cada vez más hoy en la amenaza de volverse producción científica elitista, excluyente, que solo sirve para acreditar, digan, un sistema de rankings internacionales, una capacidad de un país que luego va a endeudarse, porque acá olvidaba de mencionar, a lo que no sé si es necesario, pero que estos proyectos nacionales van, por supuesto, en contradicción con toda, o en oposición más bien con las políticas de endeudamiento y de valorización financiera, como decía recién el colega. No olvidemos, una de las principales políticas del gobierno del 2012 al 2015 fue el desendeudamiento, porque no es posible pensar una redistribución de la riqueza y no es posible pensar una ampliación de la política científica y educativa en un país endeudado como el que nos están dejando a partir de ahora el gobierno de Macri de Cambiemos, ¿no? Es decir, todo ese esfuerzo que hizo el kirchnerismo tuvo que ver justamente con eso. No fue simplemente desendeudarse para salirse de la lógica financiera, sino que el desendeudamiento es fundamental para poder apostar a un país con, decimos, una producción o un mundo económico asociado también a la ciencia, la tecnología y a la educación. Entonces, volviendo al gobierno del 2003-2015, se encuentra, digo, con un sistema científico y con universidades muy escindidas. Y ahí creo que a pesar de, por supuesto, críticas podemos hacer y autocríticas. Hubo muchos esfuerzos, ¿no? Desde los distintos ámbitos del Estado, porque acá también cuando hablamos de una matriz productiva compleja que tiene esta Unión de Ciencia Técnica y Educación Superior, también hablamos del rol fuertemente articulador e intervencionista del Estado en esos procesos. Y eso sí tuvimos del 2003 al 2015. Yo creo que la creación del MINSID no debe ser leída como la cristalización de esa escisión entre ciencia y universidad, sino que al contrario, fue puesta, acá está Galante, allá sentado, que también de alguna manera participó, creo que fue una apuesta justamente a construir una instancia institucional que pueda articular las distintas esferas que producen ciencia, que producen educación, que producen tecnologías al servicio de un modelo de desarrollo. Entonces, digo, tenemos la presencia del MINSID, tenemos las relaciones de la universidad con el Estado, ¿sí? Como pocas veces en estos años vimos a las universidades ser interlocutoras privilegiadas del Estado. Y acá en las ciencias sociales tenemos mucho por decir. Y de hecho, si vemos la cantidad de leyes que vuelven para atrás, la cantidad de programas desmantelados, en todos hay colegas de las ciencias sociales y humanas trabajando, ¿sí? Que ahora voy a retomar un poquito de eso antes de terminar. Pero tenemos también la relación de la ciencia y la tecnología con el mundo productivo, ¿no? Con, lo mira Eduardo, con él también debatimos y aprendemos constantemente, esas cadenas productivas que las grandes apuestas de ciencia y tecnología generan, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ARSAT, no es simplemente el satélite ARSAT, ¿no? Sino que es toda esa cadena productiva que tiene que ver con la formación de técnicos, de ingenieros, con las pymes que producen, las pequeñas, digo, todo lo que envuelve llegar a producir satélites, antenas, vagones, medicamentos, digo, apostar a una producción industrial desde la ciencia y la tecnología genera, ¿sí? Una cantidad de redes de producción asociadas a esa producción de conocimiento que creo tiene que ver claramente con proyectos nacionales, ¿sí? Porque como vemos y estamos sufriendo actualmente un modelo elitista, conservador, excluyente como es el actual, no necesita de ciencia y tecnología, no necesita de universidades y, por supuesto, mucho menos de actores empoderados que puedan disputar, digamos, la capacidad de llevar adelante estas políticas. Entonces, digo, estos dos, los modelos nacionales en contraposición a estos modelos más conservadores y reaccionarios, promueven, ¿sí? Y de una forma casi, diría espontánea, pero también podríamos discutir ese concepto, pero inevitablemente promueven ciencias sociales que incomodan, ciencias sociales que producen no solo un tipo de conocimiento, sino relaciones sociales que se oponen a estos modelos conservadores y sujetos a la dominación de los grupos económicos, hegemónicos e internacionales o transnacionales. Y entonces digo, ¿por qué? ¿Por qué esta ciencia social es producto de los modelos de desarrollo entendido en ese esquema muy general que estoy tratando de sintetizar? ¿Por qué generan incomodidad? ¿Por qué son perseguidas? ¿Por qué son estigmatizadas? ¿Por qué son, cuando no, criminalizadas y cada vez más judicializadas, no? Porque, digo, están ahora avanzando también desde ese lugar hacia las ciencias y hacia las ciencias sociales. Digo, porque generan conocimiento crítico, eso está clarísimo. Desde las ciencias sociales producimos un conocimiento que tiene que ver con una forma distinta de mirar y de concebir el mundo. Ahora, que ese conocimiento luego no sea retomado, no sea capitalizado por un Estado con una voluntad política de inclusión, de desarrollo social, etc., etc., no quiere decir que no lo hagamos si no lo hayamos hecho aún en los peores años de los curantismos en nuestro país. Y digo, producimos conocimiento, por ejemplo, en temas de salud, en temas de sexualidades, como en el... y miren los ejes que voy diciendo, ¿no? Acá la compañera habló del bilingüismo intercultural, hablamos de identidad de género, de matrimonio igualitario, de la ley contra la violencia a las mujeres, la ley de una muerte asistida, la ley de repositorios digitales, ¿no? La de medios de comunicación audiovisual. Digo, fíjense, y podríamos, bueno, ni hablar de la cantidad de leyes como la ley de asignación universal, o el plan de asignación universal. Digo, todo lo que tiene que ver con la ampliación de derechos del gobierno kirchnerista, tuvo que ver con áreas donde las ciencias sociales desarrollan un conocimiento crítico fundamental, pero ese conocimiento crítico, sutil, que no es producido para una ley, sino que es producido justamente en la interacción con esos colectivos y con esos grupos con los que, como ya dijo también, con los que participamos en nuestros trabajos de campo, con los que participamos en nuestra labor colectiva. Entonces, digo, son ciencias sociales que incomodan porque producen conocimiento crítico, ¿sí? Producimos, por ejemplo, conocimiento sobre la radicalización de los niños y adolescentes, ¿sí? No, por supuesto que es un conocimiento que incomoda a quién, a los laboratorios. Producimos conocimiento para buscar soluciones, por ejemplo, a temas de seguridad que no tengan que ver con paradigmas securitarios y represtivos. ¿A quién? Por supuesto que es un conocimiento que incomoda a quién, a la policía, a la gendarmería, a Macri y a Bullrich, ¿no? Entonces, digo, y con cada tema podríamos dar ejemplos de ciencias sociales comprometidas con proyectos inclusivos y que necesariamente van a incomodar a los poderes hegemónicos, sobre todo de gobiernos conservadores y elitistas. Pero además las ciencias sociales no solo producen ese conocimiento crítico y comprometido, sino además las ciencias sociales contribuyen a una cultura ciudadana, contribuyen a conformar una configuración cultural que necesariamente requieren los proyectos nacionales, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, la cantidad de leyes y medidas del primer peronismo requería de un acompañamiento cultural, de un debate muy parecido en algunos aspectos a lo que requirió el kirchnerismo para hacer los pasos que hizo respecto a todas las leyes que acabo de mencionar. La ley de identidad de género, la transformación cultural que requieren nuestros imaginarios, poder ver hombres trans embarazados y que tengan derechos, ¿no? Y poder hoy, que estamos discutiendo la ley del aborto, discutir que el aborto no es simplemente una decisión de las mujeres, también tenemos hombres trans que pueden querer abortar o pueden tener el derecho a... Eso, y es un ejemplo. Con cada una de las leyes podríamos habilitar un debate que también requiere de ciertos desarrollos, ¿no? En las ciencias sociales que van mucho más allá de la endogamia, de la academia, de las universidades. ¿Por qué? Porque digo, también, y acá voy cerrando, las ciencias sociales, conocimiento crítico, cultura ciudadana, configuración cultural, pero también una práctica política diferente, un poco lo que decía Verónica antes. Producimos con otros, coproducimos, no producimos, ni siquiera un científico súper duro, también hay que empezar a discutir esas categorías, pero ni siquiera ese científico produce solo, ¿no? Menos que menos nosotros, producimos con actores, producimos con migrantes, producimos con comunidades indígenas, producimos con las mujeres, producimos con los trabajadores, porque también somos trabajadores y como dijo el colega, nos asumimos como tales, ¿no es cierto? Y así empezamos. Entonces digo, también esa práctica política a la que nos invita la producción científica, entre comillas, el trabajo de campo, la reflexión con otros, nos permite recuperar saberes. Y esto es fundamental en los proyectos nacionales, porque si nosotros queremos una transformación y queremos apostar a la producción de un modelo diferente, tenemos que cambiar ciertos principios, ciertas prácticas epistemológicas desde las cuales nos paramos a pensar. Y eso creo, y bueno, yo además trabajo con temas de migraciones y temas de poblaciones asiáticas, por lo tanto creo que las ciencias sociales también nos permiten eso, nos permite crear con el otro desde un punto de vista activo en la capacidad de transformación. Y eso me parece que es fundamental para un modelo nacional que se proponga inclusivo y comprometido con procesos de ampliación de derechos, insisto, como fueron en todos los casos los gobiernos peronistas en los distintos momentos. Entonces digo, si nosotros concebimos la ciencia y la universidad como parte de un mismo proceso, como entiendo que fue tanto durante el peronismo de Perón como el kirchnerismo, si concebimos que esos modelos requieren necesariamente o implican o promueven necesariamente este tipo de ciencias sociales, que podría seguir dandoles un montón de ejemplos, pero tengo panelistas mucho más interesantes luego que yo, creo que esta estrategia, por ejemplo, que estamos sufriendo frente al gobierno de Cambiemos, de criminalizar, estigmatizar, deslegitimar las ciencias sociales, y acá un paréntesis, no solo las ciencias sociales, porque cuando varios de los funcionarios de este gobierno critican a las ciencias básicas, a partir de decir, no, hay que producir ciencia útil, ciencia que sirva para algo, negando toda la potencialidad de la producción científica básica, digo, ahí también hay un ataque a las ciencias en general. Yo creo que tampoco hay que, digo, si bien creo que las ciencias sociales hemos sido víctimas de una forma directa, a través de las campañas de trolls del gobierno, pero también a través de una cantidad de declaraciones de los funcionarios, no solo del ministro, sino de muchos otros, respecto a las ciencias sociales, creo que la estrategia es deslegitimar a toda la ciencia en general. ¿Por qué? Porque la ciencia es un antagonista, es un opositor a un modelo de desarrollo soberano, autónomo, inclusivo, como los que, digamos, nosotros por los cuales trabajamos y por los cuales estamos acá discutiendo y seguimos poniendo energía y tiempo en nuestros lugares de trabajo. Así que creo que, como para cerrar, que cualquier modelo de desarrollo que se proponga, un proceso de ampliación de derechos, que se proponga una política inclusiva, que se proponga una política soberana y autónoma, requiere inevitablemente de ciencias sociales articuladas con las otras ciencias, pero sobre todo capaces de pensarse a sí mismas y con una capacidad de autorreflexividad que nos permita no perder esa potencialidad de ser críticas, comprometidas y, por supuesto, configuradoras de relaciones sociales para la transformación y la liberación nacional que nos va a tocar pronto salir a pelear. Muchas gracias.